La verdad que más que contentos, o sea, es una mezcla de entusiasmo y nerviosismo por esta propuesta que venimos remando ya desde el año pasado. Cabe destacar y es fundamental que contamos con el apoyo del senador Jacomino que fue quien nos impulsó, nos tomó el proyecto, le gustó, entendió por dónde venía nuestra propuesta, que era de sumar algo a la ciudad, de no ser excluyente, es más, todo lo contrario, de ser lo más inclusivo posible, de que venga todo el mundo, todas las edades. Esta propuesta también que nos surge, es decir, basta de ir a ciudades vecinas a realizar actividades que podemos hacer en Villa tranquilamente, si bien obviamente se necesita de valor humano y de gente que quiera, digamos, enseñar o abordar estas actividades que son raras, porque la verdad que es así, no se ve mucho, quizás en Rosario sí. Bueno, la idea es traerlo acá a la ciudad y que lo compartamos entre todos. Para toda la comunidad, esto que por supuesto tiene que ver con romper esquemas, romper el molde y por qué no participar justamente, ustedes se integran en un grupo, se denomina Malabares y Payasadas. Así es, así es, lo resumimos en Maipa. Queremos darle, sí, este marco diferente a lo que es esta actividad, porque se la considera muy actividad de semáforo, que a mí me causa gracia, pero me encanta ver gente en los semáforos haciendo la actividad. También hay muchas otras cuestiones por detrás. Este domingo nos contrataron para un cumpleaños, el sábado estuvimos en la vintage ahí animando. Es muy amplio el espectro y la idea es preparar gente de la ciudad y a los que se copen, obviamente, están invitados a formar parte del grupo, a que progresemos juntos y a que algún día encaremos algún escenario entre todos. Las clases comienzan el próximo miércoles 3 de abril. Así es, el miércoles 3 de abril, parroquia Nuestra Señora de Fátima, dirección Chaco 552. Los horarios van a ser de 18 a 19.30 para niños de 6 a 12 años, de 19.30 a 21, de 13 años en adelante. Están todos más que invitados, tenemos una cuota solidaria de 250 pesos, que quien la pueda abordar, la abordará y quien no está invitado a participar, que nadie sienta que esto es excluyente, todo lo contrario. Encontraremos la vuelta de becar a los chicos, pero queremos que todos vengan y se queden. Grandes y chicos, todos invitados, si bien los pequeños son los que más rápido se integran, ¿por qué no también las personas adultas? También nunca es tarde. Tal cual, tal cual, como hablábamos en la nota de radio, me gustaría que venga gente que no encuentra su actividad o su motivación, que no sabe lo que hacer por las tardes, que no cae en los deportes típicos. Me gustaría que esa gente se sume, que venga, que pruebe. Acá lo que no va a faltar es buena energía, así que están todos invitadísimos. Voy a pasar los contactos de redes sociales. Instagram, maipabc, B corta y C de Villa Constitución. Facebook, maipa, mi contacto de teléfono 3400-4400-061. Entonces, Andrés, todos invitados a formar parte de esta escuela de circo, ¿qué? ¿Cuándo comienza? Bueno, comenzamos el próximo miércoles 3 de abril. Repetimos nuestra parroquia de Fátima. Volvemos a agradecer a Senador Yacomino por darnos su apoyo e impulsarnos. Y bueno, estamos a la espera de todos ustedes. Muchísimos éxitos. Gracias.